¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? Porque se le considera el padre de la novela moderna. Porque se le conoce como el Manco de Lepanto. Su infancia, sus inicios en las letras, sus andanzas por España e Italia, sus peripecias como soldado, sus detractores, sus mujeres, el teatro de la época, su paso por los corrales de comedias, sus años de cautiverio en Argel, sus intentos de fuga, las causas que lo llevaron a prisión en Sevilla, sus anhelos por venir a la Nueva España. Eso y más podrás descubrir en la serie semanal de podcast del Museo Iconográfico del Quijote y el Centro de Estudios Cervantinos. Lo que no sabías sobre Cervantes y... ¿Sabías que Dulcinea del Toboso en realidad no era una hermosa princesa? ¿Te imaginas cómo habrán sido y qué tipo de vida llevaron la abuela o la madre de Cervantes? ¿Sabes por qué sus hermanas eran apodadas despectivamente las Cervantes? ¿Y sabías que fue la madre de Cervantes quien lo rescató del cautiverio en Argel? Acompáñame a descubrirlo en esta entrega de... Lo que no sabías sobre Cervantes y... Las mujeres en su vida, primera parte. El nombre de Miguel de Cervantes evoca siempre el de otros dos personajes igualmente masculinos, Alonso Quijano, Don Quijote y Sancho Panza, y en consecuencia viene a unirse uno femenino, Dulcinea del Toboso, la dama excelsa, idealizada, a la que el caballero dedica sus hazañas y rinde pleitesía. No obstante, Dulcinea es también producto de su disparatada imaginación, pues la novela refiere claramente que dicha dama antes fue... Una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a éste le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso. Así pues, Don Quijote ama y venera, más que a una mujer, a una ensoñación, muy alejada de la verdadera campesina que la inspira. También las mujeres en la vida de Miguel de Cervantes, distan mucho de la princesa y gran señora Dulcinea, pues igual que él, vienen de contextos poco favorecidos económicamente, y tienen que echar mano de numerosas artimañas para salir adelante en la vida, dejando por el camino la honra y la fortuna. La información que tenemos da noticias sobre todo de las mujeres de su familia, abuela, madre, hermanas y sobrinas, así como de su esposa legítima, Catalina de Salazar y Bosmediano, y de su amante, Ana Franca, casada con otro, con la que tuvo una hija, Isabel. El resto, si es que las hubo, han quedado en su mayoría en las sombras, por falta de mejor documentación. En primer lugar, tenemos a la abuela paterna de Cervantes, quien durante muchos años debió llevar la casa familiar, pues su esposo se separaba de ella por temporadas para vivir con otras mujeres. Por su parte, la madre de Miguel, Leonor de Cortinas, era hija de labriegos medianamente acomodados, sabía leer y escribir, y se movía con soltura entre los recovecos de la corte. No obstante, atada a la mala fortuna de su marido, llevó una vida más bien precaria, marcada por las numerosas dificultades económicas y familiares. Así, debido al cautiverio en Argel de sus hijos Miguel y Rodrigo, tuvo que vender las propiedades de la familia y tocar numerosas puertas entre los conocidos e influyentes hasta reunir la suma necesaria y pagar el rescate. Constantemente, Leonor se veía en la necesidad de poner a la venta y empeño los bienes familiares, malabares con los que lograba sacar a flote a todos los miembros de la familia. De las tres hermanas de Miguel, Andrea y Magdalena, quien después se hizo llamar Doña Margarita, quedaron sin dote a raíz del pago de dicho rescate, a lo cual se vinieron a sumar los numerosos desengaños por parte de sus pretendientes, que con frecuencia prometieron mucho y cumplieron poco. Estas hermanas suyas, malapodadas las Cervantas por la maledicencia popular, debido a una fama muy parcial de licenciosas y cazafortunas, no tuvieron de otra que demandar compensaciones económicas por promesas de matrimonio no cumplidas. Única manera de resguardar en la época la honra ya maltratada. Su sobrina Constanza, la hija de Andrea y de un cartesano que no quiso reconocer su paternidad, siguió la misma senda trastocada, al lanzarse desesperadamente a la busca de un buen partido para matrimoniarse. Incluso Isabel, hija del mismísimo Cervantes, tendría también un destino muy similar. Solo la segunda hermana de Miguel, Luisa, corrió con mejor suerte, pues antes de los 19 años, ingresó en un convento de Carmelitas Descalzas en Alcalá de Henares, del que eventualmente llegó a ser priora y abadesa, e incluso convivió allí con Teresa de Ávila, poeta mística y futura santa. De la esposa legítima y de la mujer ilegítima de Cervantes, madre además de su única hija, hablaremos con más detalle en la siguiente entrega. Pero la información que tenemos sobre las mujeres de la familia de Miguel, nos habla de las dificultades que en la época éstas tenían para sobreponerse a los reveses impuestos por el destino, pues una vida afortunada dependía en gran medida de tener un origen acaudalado o de lograr un matrimonio ventajoso. Sobre todo, da cuenta de las experiencias que dieron lugar a la serie de personajes femeninos que además de Dulcinea, pueblan el universo cervantino, casi todas rebeldes, ávidas de libertad e independencia. Como ejemplo, recordemos las palabras de la pastora Marcela. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. El que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llame ingrata no me sirva. El que desconocida no me conozca. Quien cruel no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera. Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio a las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel. Ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las agalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas. Y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo. Pasos con que camina el alma a su morada primera. A través de estas palabras Cervantes demuestra una clara conciencia ante la adversidad y las desventuras a las que se enfrentaban las mujeres de su época. Y sobre todo, con gran sensibilidad, demuestra que definitivamente era un adelantado a su tiempo. No se pierdan la próxima entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!